Hola amigos, se llama Rosita, Rosita de Oebo y cuando le dice... Rosita de Oebo y cuando le dice... Me das un besito... Cuando haya lugar, cuando haya lugar... Me mandan así, que soy hombrecito y te puedo encumplir... Me paro en la esquina... A verlo pasar... A ver si se duele... De verme llorar, de verme llorar... Por fin se arrendó... Pasará de preguntas... ¿Por qué yo no llego? Y yo le contesto... Con grande dolor... No lloro por nadie... Solo por tu amor... Solo por tu amor... Podrá suceder... Si encuentro a Rosita... Con otro poder... Con un besito... Si encuentro a Rosita... Número... No lloro... Si encuentro a Rosita... Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Por fin cierto Pasarme preguntas por quien lloro yo Que yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrás lucir Si encuentro a Rosita En otro poder Sale pues, sale pues Ahí estuvo Rosita de olivo para todos ustedes Hoy en esta noche